Papi eso yo no te lo niego y vas a sentir La presión si en la pared te pego Deja la runcaera, manda el location que le llego Te gusta jugar y a mi me encanta el juego Adicto al dinero, por eso siempre los oseo Y ustedes mordidas, en sus ojos yo los veo La que rompe los perreo y me alenteo Dile a tu gato que no escriba porque los DM yo no los leo Que no pareciga, si quiero hago un like Mientras tu gato me liga, la que mata la liga Y perreando no se fatiga con un culo que Dios me lo bendiga Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero Ta rico cuando me jala por pelo Como me gusta frontear, y a mi me gusta el dinero Pal bella que yo no te pongo pero Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero Ta rico cuando me jala por pelo Como me gusta frontear, y a mi me gusta el dinero Pal bella que yo no te pongo pero